Hola, buenos días. Soy Agatha Jakubowska y os voy a contar de la expresión de proteínas en células de insecto. ¿Qué es la expresión de proteínas en células de insecto? Es conocida también como sistema baculovirus. ¿Por qué? Porque los baculovirus sirven de vectores de introducir los genes a expresar a las células de insecto y las células de insecto nos sirven de fábricas de proteínas. ¿Cuáles son las características deseadas para un sistema de expresión de proteínas? Pues es buena tasa de éxito, niveles elevados de expresión, modificaciones por traduccionales correctas y todas esas características cumple el baculovirus. Sin embargo, tiene también algunas desventajas. Tarda más tiempo que otros sistemas, requiere disponibilidad de cultivos celulares y a veces la secreción de la proteína al medio de cultivo es ineficiente. Aquí podéis ver ventajas inconvenientes de varios sistemas de producción de proteínas que habéis aprendido en otras clases. Como veis, el sistema de baculovirus se sitúa más o menos en el medio en cuanto a tiempo, coste, rendimiento y modificaciones post-traduccionales. En cualquier caso, cada vez que hemos de expresar una proteína tenemos que elegir el sistema que se acopla más a nuestras necesidades. Vamos a contar un poco, introducir un poco qué es baculovirus para entender mejor el sistema de producción de proteínas en las células de insecto. Es una familia de virus de ADN que infectan a artrópodos, sobre todo a insectos de la familia lepidóptera. Los lepidópteros son mariposas, las más conocidas son las mariposas diurnas pero también tenemos polillas que muchas de ellas son plagas de cultivos de agricultura. Como hemos dicho, los baculovirus pueden servir para control de plagas pero también para terapia génica y la expresión de proteínas en larvas y en cultivos celulares. En la imagen de la izquierda podéis ver un cuerpo de oclusión de un baculovirus. Dentro del cuerpo de oclusión están incrustados los viriones de baculovirus. La capa proteínica les sirve para proteger sobre los factores medioambientales. En la imagen de la derecha podéis ver las células en cultivo infectadas con baculovirus llenas de los cuerpos de inclusión. Los baculovirus son virus grandes. Se pueden ver en un simple microscopio óptico. Producen dos tipos de viriones. Los que hemos comentado antes están incrustados en el cuerpo de inclusión que les protege frente a los factores medioambientales. Esos se llaman occlusion-derived virus y sirven para infección primaria. Y luego otro tipo de viriones son viriones brotados, vaded virus, esos sirven de infección para infección secundaria. Ahora, en la siguiente diapositiva, explicamos qué es cada una de las infecciones. El ciclo de infección empieza cuando una oruga come cuerpos de oclusión. En el intestino hay un pH alto que disuelve la capa proteínica y libera los viriones que pueden infectar las células de intestino. Ahí ocurre o no la primera replicación del virus y los viriones que dejan ya las células de intestino son viriones brotados que sirven para infectar todos otros tipos de tejidos y células. Al final del ciclo de infección, la larva se convierte en un saco de los poliedros, de los cuerpos de oclusión, y sólo con tocarlo podemos romper y libera millones y millones de los cuerpos de oclusión que pueden infectar otras orugas. Así se cierra el ciclo de infección. Ahora, ¿cómo funciona un sistema boculovirus? Fue utilizado por primera vez en 1983. Desde entonces se han desarrollado muchos sistemas comerciales que tienen como ceja común que el gen para expresar se clona bajo de un promotor fuerte, es decir, promotor que controla una proteína que se produce en alta cantidad, como por ejemplo poliedrina. Las diferencias entre esos sistemas comerciales consisten en la forma por la que se obtienen los virus recombinantes, también su selección, rendimiento y estabilidad. Vamos a expresar una proteína en un sistema back-to-back como ejemplo. Primero tenemos que clonar nuestro gen de interés en un plásmido donante. Luego vamos con esto a las bacterias competentes que previamente fueron transformadas con un bacmido, es decir, un genoma vírico entero preparado para obtener el gen de interés. Ahí en las células de bacteria lo que ocurre es la transposición del gen de interés y ahora tenemos un back-mido con nuestro gen de interés para expresar. Eso lo aislamos de las células de bacteria y con eso ya llevamos a las células de insecto. Este proceso se llama transfección. Al final tenemos en el medio de cultivo nuestra proteína que podemos desde ahí fácilmente purificar. Como he dicho, existen varios sistemas comerciales para producir proteínas en el sistema baculovirus. Al día de hoy podemos expresar a la vez hasta 10 proteínas. Muchas gracias. Espero que esta clase os va a servir. Gracias. 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 Gracias.